Bueno, Michael, lo primero que hay que decir es qué bien te sienta la Copa Argentina. Imagino el cariño que le debes tener, ¿no? Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento. Creo que fue un partido durísimo. Y bueno, pudimos encontrar el error de la defensa y después la definición. Y la verdad que bastante bien. ¿Qué significa este gol para vos? La verdad que mucho. Después de tantas críticas y todo, y que decían que me quería ir del club, creo que acá estoy nuevamente, demostrando que quiero estar. ¿Crees que se puede dar este año? Sí, esperemos que sí, ya dos años consecutivos. Esperemos que sea la bestia. Decime, resumirme la Copa Argentina, lo que es para vos. Bueno, la verdad que es una competencia muy linda, que le da mucha chance a los equipos, entre comillas, más chingos. Y creo que lo estamos disfrutando tranquilos.